Y se graba, compadre, bajo las cámaras del compa Paco Se llaman el señor Mayo Zambada, grupo estilo NG Viejo Ánimo A mí no me gustan los problemas Me gusta ser feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mando Pues soy el señor al que apodan el Mayo Pa' una orden nomás doy la seña Si enamores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda Como gallo girón, trinker con papeña Cuando hay que moverse muy deprisa Un boludo rápido aterriza Y si hay que desplazarse por tierra Una troca brindada me lleva a la cita Arriba Paco y vamos, compadre Y arriba Sinaloa, mi amigo Y puro sonora, viejo Hay nomás pa' que chequen el dato Es el estilo NG Sé muy bien que quieren agarrarme El gobierno pretende encerrarme Pero se van a quedar queriendo Por más que me busquen No van a encontrarme Para trocas la que me ha rifado Para gracias mi madre ha admirado En el álamo criaba ganado También le paseaba allá en el salado Mis negocios siguen pa' delante Eslabones tengo en todas partes Mi compadre la perro de duro Es de mi confianza y es pieza importante Cuento con cuatro hijos queridos Serafín, los mayitos y el niño Son Zambana igualito a su padre Y sabe que siempre contarán conmigo Y ya me voy poniéndome el sombrero Por mi súper de los de pancada Y sin andar con tanto rodeo Me llamo Ismael Mi apellido Zambana Si se les tira el eje ¡Ánimo!